Hola y bienvenidos a Mantes de la Jerez a este nuevo video donde vamos a ver la parte 14 de la serie de como llegar a 2000 de ELO Vamos a comenzar la primera partida, ya saben que son 3 partidas a 10 minutos Y comenzamos la primera partida, vamos a jugar contra D4, tiene 1500 pero tiene un signo de interrogación así que no se sabe realmente su nivel Vamos a jugar E5, este gambito ya lo jugué en el anterior video, es el llamado gambito England Entonces vamos a ver que tal nos va, hace N3 que como dije en el anterior video es la opción más sólida en este gambito Vamos a tomar N4 y se dejan un caballo en la tercera jugada, no se porque Han hecho un pre-move seguramente con el caballo en C3 y se han dejado un caballo Ok, comemos el caballo, venimos ahora aquí con caballo F6 C4 No creo que este jugador tenga 1500 de ELO, pienso que este jugador tiene 800 o 700 de ELO Y realmente está iniciando una cuenta nueva y por eso es la razón que tiene 1500 Ahora vamos a hacer simplemente al F7 y cambiar pesos No creo que sería un cambio favorable porque le activo mucho su dama en F3 Caballo aquí Podemos dar un hack aquí a ver si hacen esto y cambiamos el alfil Y tienen que hacer de hecho alfil F2 porque no pueden poner la dama y si mueven el rey a E2 También es una jugada completamente mala Por eso alfil D2 es una jugada obligada y luego tengo la opción de hacer dama E7 O simplemente hacer alfil por D2 Han hecho C3 que es una jugada completamente mala porque pierde no solo la torre sino que también pierde el caballo Y de hecho si es que ponen el alfil aquí voy a comer el caballo y no voy a comer la torre porque En esta posición creo que es mucho mejor comer el caballo Ahora F4, ahora si le como la torre Y no sé qué decir sobre esta partida Es una partida que la verdad ha estado bastante fácil Por cierto me dejó un peón aquí pero no importa Simplemente torre F8 Igual tengo mucha ventaja de material Ahora vengo aquí para defender al caballo Cambian damas Y como digo tengo mucha ventaja de material así que no necesito preocuparme por Por el material Ahora vamos a hacer simplemente D6 E intentar cambiar algunas piezas C5 es una jugada que también pierde un peón sin ningún sentido Y como digo este jugador obviamente no tiene 1500 porque un jugador de 1500 no comete esos errores Este debe ser un jugador de 800 o 700 de los que está iniciando una cuenta nueva y por eso es que aparece con 1500 Por eso es que tiene un signo de interrogación aquí Ahora se deja el alfil y comemos aquí Se deja otro peón H4 Podemos hacer esto o simplemente podemos venir aquí También vamos a hacer simplemente A2 Vamos a buscar la forma más rápida de ganar esta partida Coronamos con jaque Tienen que venir aquí Y ahora venimos aquí Jaque Jaque Tienen que venir aquí ahora Debe ser mate de alguna forma pero no encuentro la forma de dar mate Jaque La única jugada es aquí Ahora vamos a hacer jaque Tienen que venir aquí Y no sé vamos a hacer esto para hacer mate Que por cierto es mate obligado Así que no puede tener el mate Si viene ahí es igualmente mate Y de hecho es una partida bastante fácil De hecho no sé si esta es su primera partida Probablemente sí Porque le acaban de bajar 217 puntos en una sola partida Y pasamos a la siguiente partida Vamos a ver con qué jugador nos toca Contra un 1501 Esta vez sí es un jugador de 1501 Porque no tiene el signo de interrogación ahí Vamos a hacer E4 Contra E5 Vamos a hacer Vamos a hacer simplemente Caballo F3 Y vamos a jugar una italiana Con alfil C4 No recomiendo la española realmente En estos niveles Porque creo que la española es una apertura Con muchas variantes Por ejemplo Hay la variante del cambio La variante La La berlinesa Luego Si profundizamos más en la teoría Luego tenemos la variante Sideshep Creo que hay una variante Sideshep No sé mucha teoría de la española realmente Pero creo que hay una teoría Sideshep La Breyer Que es con caballo B8 Luego la Shigoring Y entre otras La Stateness Por ejemplo En las primeras jugadas Con D6 Ok Entonces Continuamos con esta partida Donde por cierto Esto se ha transpuesto A un A un gambito escocés Comenzamos con una Con una apertura italiana Pero ahora estamos en un gambito escocés Porque dice D4 Y básicamente es como si hubiéramos hecho E4 E5 Caballo F3 Caballo F6 D4 Peón por Alfil C4 H6 Enroque y dama F6 Es básicamente eso No sé si habrán seguido la secuencia Pero Es un gambito escocés Esta posición Ahora vamos a hacer Vamos a hacer E5 Si se equivocan Si es que comen aquí Ok Entonces Han comido aquí Que por cierto Era un peón envenenado No es un peón gratis Porque pierden la dama En la siguiente jugada Con Torre 1 Y hasta ahora Estas dos partidas Han estado bastante fáciles Porque Mis rivales Han equivocado Simplemente en las primeras jugadas De hecho En las primeras 5 jugadas Ella tenía una ventaja ganadora En ambas partidas Así que Si ha estado bastante No han estado tan complicadas Realmente Estas partidas Y partidas Bastante cortas De hecho Menos de 3 minutos Cada partida Si la tercera partida Es Es corta También como estas Probablemente Vaya a jugar 4 Incluso 5 partidas Si es que Si es que son muy cortas Para Para no hacer el video Tan corto Ahora vamos a hacer Cualquier jugada Caballo aquí Tal vez Ahora caballo aquí Para cambiar piezas Enroque Caballo por Y Vamos a hacer Alfil aquí Alfil aquí Probablemente no es La mejor jugada Porque Mueve una pieza Otra vez en la apertura Pero Teniendo ventaja Nos podemos dar Estos lujos De romper Los principios Del ajedrez Alfil F4 Tal vez aquí Para sacrificar En H6 Y de hecho Si sacrificamos En H6 Creo que estamos ganando Porque Tras alfil por H6 Peón por H6 Dama por H6 No hay una forma clara De parar el mate En F7 Porque si hacen Torre 8 Tenemos alfil H7 Es decir esto Por ejemplo A cualquier jugada Como A6 Tenemos Peón por Peón por Dama por Esa flecha Me salió mal En esta posición Peón por Alfil por Peón por Dama por Amenazando Mate en H7 Hacen torre aquí Pero luego tenemos H7 Jaque El rey viene aquí Tenemos jaque La descubierta Luego el rey viene aquí Jaque en H7 Rey aquí Y mate en F7 Nos equivocaron E hicieron la jugada Bueno Otra jugada Que Que es G5 Que también deja Muchas debilidades Pero no es tan mala Como la Otra Como otra jugada Por ejemplo Como Cualquier otra jugada Como A5 B5 Un movimiento Alfil Que se deja El sacrificio En H6 Ahora G5 G5 Podemos Venir aquí Simplemente Creo Y luego Podemos Intentar algo Como Dama Kio Y Dama Kio Tal vez F4 O H4 Tal vez Vamos a hacer Torre 1 Primero Y luego Tal vez Venir con Este plan Algo Como Dama D1 Dama E2 Dama E2 Dama H5 Lo bueno Es que El rey Nunca puede Venir A H7 Entonces Tiene que Venir A G7 Pero Luego Puede Ver Algo Como No sé Algo Como Esto Tal vez F4 O Incluso La jugada Más Simple Que es Alfil D5 Cambiar Piezas Y llegar A un final Completamente Ganado Alfil D7 Entonces Vamos a Venir Vamos a Hacer esto Vamos a Hacer aquí Y aquí Aunque Ahora Me pueden Hacer Esto Pueden Hacer Torre E8 No podemos Comer Aquí Vamos a Venir Aquí Simplemente Dama D1 De hecho Dama E2 Fue una Imprecisión Porque Me dejé Torre E8 Igualmente Estoy ganando En esta posición Porque Todavía Tengo Dama De más Pero Probablemente Debía haber Hecho Dama D1 En vez De Dama E2 Y H3 También Para dar Un respiro A mi Rey Para Evitar Todas Estas Tácticas O Juegas De mate En la Primera Fila Y Realmente Es Difícil Pensar En una Jugada Con Negras Por Ejemplo Si Se Cambian Realmente Me Favorecen Porque Me Ayudan A Cambiar Piezas Y A Ganar A Largo Plazo Ya Que Voy A Tener Una Ventaja De Material Entonces No Pueden Cambiar Piezas Y Otra Jugada Realmente No Hay No Hay Una Jugada Buena En Esta Posición Porque Si Sacan La Torre De Aquí Aquí No Por Supuesto Porque Se Es Dama H5 Con Esto Voy A Cambiar Y H3 Y Ahora Si Esta Jugada De Aquí C4 Vamos A H1 Simplemente Y Luego Algo Como Dama H5 Atacando H6 Y F4 También Puede Ser Una Idea Vamos Con F4 Y Realmente Se Ha Defendido Bien Con La Con La Posición De Peones Que He Puesto Aquí En El Blanco De Dama Ya Que Restringe Mucho La Actividad De Mis Piezas Por E El File Ahora Está Completamente Trapado Aquí Tiene La Casilla E2 Pero No Hace Mucho En Esta Casilla Aunque Probablemente Lo que Debería Hacer Es Alfil E2 Y Alfil G4 Para Cambiar Este Alfil Lo bueno Lo bueno También Es Que Estén En Esta Posición No Pueden Entrar En Ninguna Fila Pueden Entrar Aquí Pero Simplemente Tengo Esto No No Pueden Entrar Aquí No Pueden Entrar Aquí De 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 Mi Posición Está Bastante Defendida Entonces No Hay Una Forma Clara De Atacar Con Negras Alfil F5 Contra Alfil F5 Vamos a Hacer Vamos a Hacer P Un Por Tienen Que Comer Aquí Y Luego Algo Tal vez Como Alfil H4 Comen De Peón Entonces Vamos a Hacer Alfil H2 Simplemente Para Venir Aquí No No Nos vamos a Complicar Mucho En Esta Partida Vamos A Hacer Las Jugadas Más Comunes Las Jugadas Más Lógicas Ahora Aquí Está Un Poco Peligroso Este Peón Aquí Pero Realmente No Pueden Coronar Siempre Va Estar La Dama Y Que Protege La Casilla De Coronación Entonces No Hay Que Preocuparnos Por Esa Jugada Oh Lo Que Me ganadora ahora no sé qué hacer en esta posición vamos a hacer este vamos a hacer esto y probablemente rey f2 aunque ahora me dejo esto también otro error otro error otra imprecisión con alfil de 4 y mi única chance ahora es solo ganar por tiempo porque no tengo no tengo otra opción así que vamos a ver si es que nuestro rival puede cometer un error o puede cometer alguna jugada imprecisa donde se pueda dejar alguna pieza o algo porque si no voy a perder esta partida venimos aquí alfil c7 tal vez también lo que tengo que procurar es básicamente mover rápido para que mi rival pierda tiempo e intentar algo por el tiempo ya que con los en el apuro de tiempo puede ser que se equivoque puede ser que cometa algunos errores entonces alfil alfil c7 van a hacer esto van a hacer esto y luego voy a hacer esto y alfil g4 fue una jugada completamente completamente sin sentido me dejé la dama de una forma muy muy minusual y de una forma muy completamente racional no sé por qué hice no sé por qué hice elfil g4 vamos a hacer no sé cualquier jugado vamos a venir aquí para intentar sacar ventaja de tiempo y de hecho está perdiendo mucho tiempo en esta posición es que piensa demasiado esto me me hace me hace ganar más esperanzas que puedo ganar por tiempo la próxima jugada va a ser comer aquí y luego esto contra eso pierde el peón de a5 a no ser que esté cometiendo que yo esté cometiendo un error y que no haya visto algo que que mi rival se haya visto pero no importa la cosa es simplemente mover rápido e intentar intentar algo por el tiempo ya va a llegar a un minuto su su reloj ok viene ahí entonces comemos aquí van a comer aquí y luego como aquí va a llegar a 50 segundos ahora hacen esa jugada entonces vamos a venir aquí simplemente defendiendo el el peón de g2 contra eso venimos venimos aquí protegiendo el jaque protegiendo todos los jaques que puedan haber en esta posición contra eso venimos aquí jaque luego vamos a hacer g4 del premove para no perder tiempo y ahora no tengo jaques en esta posición no tengo ningún jaque tampoco puedo comer el peón de d4 ahora si puedo comer el peón de d4 porque se acaba de dejar y vamos a hacer jaque otra vez si vienen aquí quieren la partida automáticamente contra esto venimos aquí venimos aquí contra jaque entro en la posición en e5 entro aún más en la posición y ahora cometo otro error aunque no es un error porque puedo comer aquí pensaba que iba a perder un alfil pero realmente mi rival fue el que se equivoco ahora puedo hacer esto y de hecho es casi mate venimos aquí contra eso hacemos no sé jaque o cualquier cosa sacrificamos el alfil no puedo creer lo que acaba de pasar torre h6 mate no sé oh nunca me había pasado en esto en los videos pensaba que iba a ganar por tiempo y no sé por qué no me di cuenta de torre h6 mate esto es una partida completamente completamente loca me dejo alfil g4 me dejo la dama luego pienso que voy a ganar por tiempo y ahora me dejo mate en h6 de hecho merezco perder esta partida porque he jugado de una forma muy muy desastrosa ahora sí pasamos a la próxima partida y la última nos toca contra otro 1500 que también tiene signo de interrogación como en la primera partida así que no sabemos realmente su nivel ha abandonado la partida no ha abandonado ha cancelado la partida así que vamos con otro rival vamos a hacer no sé e5 e4 e5 apertura del alfil vamos a hacer alfil f6 a ver si jugamos una italiana vamos a jugar una italiana a ver si nos hacen este ataque de aquí que es el ataque del hígado frito o el ataque fegatelo también ok hacen este ataque de aquí entonces tenemos que hacer d5 que es la la única jugada en esta posición ahora existe esta jugada que es que es b5 es un gambito no sé si hacer este gambito vamos a hacerlo porque después de la última partida no me importa perder o ganar esta partida simplemente voy a hacer cualquier gambito y voy a intentar hacer la la partida como bastante dinámica y de hecho hasta ahora no puedo creer lo que ha pasado con la anterior partida era una partida completamente ganada le quedaban 4 segundos y me dejo mate en h6 y de hecho es como un auto mate yo me di mate yo me di mate porque me puse en la casilla de h5 y básicamente me puse me rodeé sobre sobre mis propios peones y y y simplemente le permití torre h6 mate ahora venimos de aquí tal vez no sé qué voy a hacer voy a hacer cualquiera alfil de 6 comen ahí venimos aquí por el momento tengo dos peones de desventaja pero a cambio tengo una gran actividad de piezas eh qué podemos hacer en esta posición vamos a hacer a 5 tal vez simplemente para venir con alfil aquí alfil a 6 la otra opción de hecho también era esto era h6 y luego alfil aquí esta opción era mucho mejor si es que me deja voy a hacer esta jugada aquí h6 y alfil e6 caballo f4 ahora vamos a hacer esto vienen ahí entonces comemos aquí y dama e4 vamos a hacer vamos a hacer f5 no no sé qué hacer en esta posición así que simplemente voy a lanzar f5 e4 cualquier jugada y la partida anterior ha sido la partida probablemente la partida más más horrible que yo he jugado en toda la historia del canal he jugado muchos partidos horribles en mi vida he jugado partidos donde me dejó la dama en las en las primeras 10 jugadas pero esta partida de hecho ha sido una partida completamente completamente inusual completamente extraña ahora les regalo otro peón en n4 pero siempre es un poco peligroso porque tengo esto puedo venir aquí también ok decide no comer el peón que es una opción completamente completamente buena entonces ahora vamos a hacer vamos a hacer esto simplemente presionando el punto de f2 metiendo presión en el atacando el punto de b2 también c3 contra c3 vamos a hacer vamos a hacer a4 para simplemente hacer a3 y como les decía yo he jugado partidas completamente malas completamente horribles terribles completamente no se como decirlo completamente muy muy malas partidas completamente equivocadas llenas de errores y esta partida de hecho esa partida va a ser una partida que la voy a recordar bastante no es la partida más dolorosa que he tenido en mi vida pero es una partida que voy a recordar porque es algo completamente que no me esperaba es decir tenía 4 segundos y yo perdí formate es algo completamente absurdo vamos a hacer esto tal vez para atacar al punto de c3 ok cambian alfiles pero pierden un peón ya estoy comenzando a consolidar un poco la posición tengo la columna abierta f y puedo hacer esto también aunque no no sé por qué digo e3 e3 no sirve vamos a hacer simplemente esto de aquí si se come de se come de ama le como aquí pero luego me comen aquí que es algo que no me doy cuenta no me estoy dando cuenta de nada en este video estoy haciendo jugadas completamente extrañas completamente sin sentido ahora venimos aquí atacando aquí y atacando aquí y este es uno de los este es probablemente uno de los peores videos que he hecho en términos de de la calidad de partidas de del nivel que estoy mostrando en las partidas estoy jugando como un jugador de 1400 en este momento ahora vamos a hacer vamos a comer aquí simplemente y ahora me dejo esto también aunque siempre tengo un intermedio algo como esto la verdad no me di cuenta de esta jugada como les digo estoy jugando desde desde que perdí esta partida en esta partida no me estoy dando cuenta de nada estoy jugando como un jugador de 1400 como les dije puedo hacer ahora esta posición no es aberdida por cierto porque tengo esto y salvo salvo la posición porque amenazo mate entonces las blancas tienen que defender algo como f3 y luego tengo torre aquí torre aquí torre aquí en e8 no me sale bien la flecha f3 por ejemplo y luego torre 8 clavando aquí y si me comen aquí como la dama entonces no está perdida esta posición aunque siempre pueden comer aquí pero si comen en c7 tengo torre por dama y contra caballo por dama alfil por caballo y quedo con pieza de ventaja ahora vamos a hacer vamos a hacer esto o vamos a hacer esto hay dos opciones no sé cuál es mejor vamos a hacer esto y probablemente vamos a ganar esta partida porque el caballo no hay una forma clara de defender el caballo pueden hacer eso esa jugada la vi pero tengo esto intermedia y si comen aquí tengo hack intermedio y luego les como luego le como el caballo y quedo con con caballo de ventaja que todavía no está ganada esta posición porque siempre tiene dos peones por un alfil que puede ser una compensación bastante bastante buena ahora si me deja hacer torre c2 pierde automáticamente si hace una jugada como g4 h3 o cualquier cosa y me hace y me deja hacer torre c2 pierde automáticamente porque le voy a comer el pende2 y si es que tapan aquí por ejemplo hizo f4 y pierde automáticamente la partida porque tengo esto si es que tapan con la torre esa jugada la vi tengo esto y luego tengo esto alfil por b3 y básicamente el pion va a coronar y con muchos errores esta partida afortunadamente pude ganar la partida porque mi rival cometió algunas imprecisiones bueno no realmente con muchos errores unas imprecisiones que tuve pero la segunda partida esa si fue una partida completamente horrible esa si fue una partida completamente llena de errores primero alfil g4 me dejó la dama fue como un un jugador de 1000 de elo y luego me dejó mate en h6 que fue el como la destacada final y ahora si esto ha sido todo por este video espero que lo hayan disfrutado probablemente se han divertido bastante con la segunda partida donde mi rival y yo también hemos jugado una partida completamente desastrosa y esto ha sido todo por este video les pueden dar like suscribirse al canal compartir el video y ahora si nos vemos en un próximo video que tengan un excelente día y muchos errores